Vamos a un enlace telefónico hasta Salamanca con mi compañera Edith Domínguez para que nos platique cómo estuvo ayer esta situación donde el gobernador de Guanajuato en una respuesta que deja mucho que desear, plantea la necesidad de contratar seguridad privada para que se cuiden los campos de la Universidad de Guanajuato, una universidad pública, pero además el exterior también, los accesos donde llegan estudiantes y maestros y se han venido presentando asaltos a mano armada, robo de malla, malla colocada en los accesos para evitar deslaves, las luminarias, el cable del servicio y hasta los postes se han llevado. Ayer en estas giras que está realizando el gobernador Márquez, un poco de despedida, un poco para entregar algunas obras, lo abordan estudiantes del campus Salamanca de la Universidad de Guanajuato y eso les contestó, dice que hay que poner recursos para contratar seguridad privada. Y bueno, Márquez trajo a la brigada militar a un alto costo, incluso construyendo instalaciones. Hoy la solución es contratar seguridad privada. Pues, ¿de qué se trata? Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nada más para presentar en este tema del municipio de Salamanca, los medios de comunicación en la visita que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez en Leirford que les cuestionaron sobre este tema. No tanto estudiantes. Sí, no tanto estudiantes. ¿Fue derivado de lo que pasó en Irapuato, diste? No, fue derivado de lo que también el campus de la Universidad de Guanajuato, antes firme en Salamanca, vive cada día. Ustedes hace algunos meses, se había reportado de un maestro con una alumna que fueron asaltados a mano armada cuando estos, antes de ingresar a la Universidad de Guanajuato, aquí en el municipio de Salamanca. Ustedes recordarán, ese es el tema que nosotros nos damos tiempo por Irapuato y al final resultó que fue en el municipio de Salamanca. Sin embargo, pues los asaltos, de acuerdo a lo que dicen la comunidad estudiantil y los maestros, son constantes. Cada día son más violentos con las armas. Asaltan a cada rato también a los alumnos de la Universidad de Guanajuato, aquí en el municipio de Salamanca. Y después de que hace alrededor de un año se hizo el distribuidor vial para el acceso hacia la FIME, que era la principal demanda que tenían en ese momento los alumnos porque está sobre la carretera Salamanca hacia el municipio de Valle de Santiago, pues era un caos ahí poder ingresar al inmueble. Lo hace al final el gobierno del estado. Sin embargo, pues ahora la problemática que existe es este asunto de inseguridad y ante todos estos problemas que ha tenido la Universidad de Guanajuato, acudieron con el director de la universidad para pedirle más seguridad, que se refuercen. Sin embargo, pues él en respuesta... Él debe ser el director de la división, ¿no? Sí, es el director de la división de aquí del municipio de Salamanca. Él en respuesta, pues lo que dice es que ya se incrementaron los rondines por parte de la gendarmería, que se incrementan los rondines por parte de las fuerzas del estado que están a cargo de la seguridad del municipio de Salamanca. Sin embargo, esto se da después de que los mismos comunidades estudiantiles exigen que se contrate seguridad privada porque, pues, no ven claro, pues, siguen los robos, los asaltos siguen. Y entonces, pues, que ya se detengan esta ola de atracos, señor. Y entonces, ¿ustedes le preguntan al gobernador qué opina de este reclamo de estudiantes y su respuesta es esa? Sí, de hecho, de un principio, cuando le cuestionan al gobernador que cómo estaría apoyando al gobierno del estado a los estudiantes de la AFIME, él dice que realmente no tenía el tema, que desconocía realmente porque, pues, le preguntan si les van a apoyar con el asunto de las luminarias. Y dice que, pues, que tendría que ser el municipio, puesto que sería local. Sin embargo, ya después, hasta que le comentan cuál es la situación de todos estos robos que se han venido dando sobre los asaltos, los robos al cableado, a las luminarias, a los costes, a todo lo que se viene dando. Entonces, él dice, pues, la verdad es que desconocía, pero sí le recomienda a la Universidad de Guanajuato, pues, que contrate a una empresa de seguridad privada para que desde el acceso hasta la comunidad sea que, pues, les brinden seguridad a los alumnos. Y el día de hoy, el gobernador en el municipio aquí de Irapuato, que acaba de terminar en un evento, pues, también nos hace referencia sobre este asunto. Dice que desconocía por completo el tema, toda la situación como se viene dando. Dice que todavía se puede arraigar el asunto de la seguridad. Sin embargo, pues, también se dice que sí es recomendable que se contraten, pues, la seguridad, pero gobierno del estado ya se compromete a estar apoyando con los recursos necesarios, junto con el municipio de Salamanca y la Universidad de Guanajuato, que el día de ayer habló con el rector de la universidad, Guerrero Gripino, quien ya le explicó cuál era toda la situación de inseguridad que se tiene en este municipio. Sin embargo, dijo que todavía se puede componder este asunto. Bueno, pero no creo que de aquí a que veamos a las nuevas administraciones nadie tenga ganas de entrarle a este asunto y poner recursos. Edith, me temo que va a seguir esta situación. Y hay que recordar, además, que esto se está presentando porque reinician cursos en estos días. Sí, claro. Se habían ido de vacaciones. No es que no hubiera habido problemas, sino que los estudiantes no estaban acudiendo a clases. Sí, desde antes de que llegaron las vacaciones también se han venido dando estos hechos de inseguridad. Sin embargo, la comunidad ciudadana no se había manifestado tan profundo como lo está haciendo ahora y exige que se le garantice la seguridad de la carretera hacia el acceso a la universidad porque se pone en riesgo. ¿Tenemos grabado lo que dijo ayer el gobernador Edith? No, no lo tenemos grabado. Solamente ahorita lo que les acabo de enviar, que es lo que tienen, es lo que dice el día de hoy después del hecho de ayer. Si usted lo podemos escuchar. Correcto, correcto. Gracias, sí, lo escuchamos. Ingresan armas, obviamente, es mucho menor la oportunidad de que las usen en el país. Y aprovechamos con el rector, acabo de hablar, para ver el tema de Salamanca. Yo, la verdad, desconocí el tema. Y al final de mi entrevista ayer fui muy claro. Dije, pero si hay que ayudar, entramos, desayudamos, no tengo ningún problema. Hablé con el rector para hacer un apoyo tripartita, municipio, rector, servidor. Y donde, siendo una avenida, pues que es larga para ingresar a la universidad, pues que se pueda poner una caseta antes. Y si algunos de los vecinos por ahí necesitan, obviamente, ingresar y tener su tierra. La caseta interna del municipio. Sí. No, y con la misma universidad, con los dos, hombre. Este, desde ahí, también tengan sus accesos los vecinos que estén ahí, pero que esté controlado, porque esto no se puede permitir. Realmente los daños que sí son son más de cuántos millones se habla, porque se hablaba de muchos millones después de todos los robos que se han estado hablando. No, no, no sé, la verdad, no tengo el dato. Pero hay que buscar la solución y lo leo con el rector. Y la petición que hacen los mismos estudiantes, el gobernador, para que contraten seguridad al interior, la misma universidad, ¿sí lo va a hacer o no? Eso también lo he comentado. Y el rector, igual, en la mejor disposición, igual que un servidor, si también se requiere seguridad privada de parte de la universidad, pues esto también lo tendrán que hacer. Pero es ver una solución integrada y en la mejor disposición. ¿Y a partir de cuándo ya estarán con los trabajos y demás? Yo, bueno, apenas me lo plantearon. Ayer fue mediático, yo ni lo sabía. Pero hoy hablé con el rector, ¿sí? Entonces ya voy a poner gente para que se pongan de acuerdo con ellos y darle una solución. El asunto es muy grave en el asunto de seguridad. Hay que solucionarlo. Gracias. Tiene solución, tiene solución. Ahora, gracias. Un cambio de ayer a hoy, del contrato en seguridad privada, vamos a solucionarlo. Me llama la atención que el gobernador... ¿Mandé? Sí, de ahora vamos a apoyar, todos podemos, todos estamos juntos. Aunque me llama mucho la atención que el gobernador diga que no tenía información. Digo, se supone que es el hombre mejor informado, que hay grupos de coordinación, que él está presente en ellos y que sus agresos de seguridad lo informan de lo que pasa. Y que debería de estar informado, porque incluso la seguridad en el municipio de Salamanca está a cargo de las fuerzas del Estado, es que dependen de él. Claro. Y se lo leía en los medios, es mediático. Bueno, cuando llegó a los medios era porque ya era un auténtico escándalo. Edith, correctísimo, ¿algo más? ¿Sería todo de momento? Hasta ahorita todo de momento. Muchas, muchas gracias. Estamos en contacto. De nada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.